bien primero vamos a mostrar que es nuestro índice corre nuestro programa abre un menú activamos la opción 1 vamos a revisar el índice precisamente y nos da tres resultados pero los explicaremos y precisamente en el resultado número 2 en el resultado número 2 este esta área que estoy sombreando y acá tenemos en la columna extrema del lado izquierdo el índice es un campo de números que inserta pandas inicialmente si no lo modificamos este es el campo de números el cual en este ejercicio lo vamos a sustituir por la columna género o lo vamos a sustituir por la columna salario la columna género es un campo de datos alfanuméricos sólo tiene letras mientras que la columna salario sólo tiene números pero este es una numeración secuencial comenzando de 0 hasta n elementos aquí dice comienza en 0 y termina en la posición 1000 avanzando de uno en uno luego tenemos que no es lo mismo sustituir el índice por un campo alfanumérico que por un campo numérico estos son los detalles que vamos a cubrir en estos primeros dos vídeos bueno nos acercamos un poquito acá y vamos a ver que esta es la rutina número 1 y la primera parte donde dice print nombre efe index esto lo que hace es imprimirnos el mensaje de la estructura del índice propiamente data frame se llama nombre efe recordemos que este es el nombre del data frame la siguiente instrucción que es nombre efe punto g punt entre paréntesis 5 esta instrucción lo que hace es enviarnos el mensaje de los cinco primeros registros y luego tenemos la instrucción describe y la instrucción describe lo que hace es enviarnos un resumen pero sin mayores argumentos solamente nos indica un resumen de los campos numéricos en este caso el campo id que sería irrelevante porque solamente es una lista de números secuenciales y la otra columna importante la columna salario ahí sí tendremos que tomar en cuenta algunos de los parámetros que acá nos manda pero esto es generado por el método describe y me bien y entonces ahora nos toca nuestra rutina número 2 en la rutina número 2 tenemos una instrucción que nos va a cambiar el índice del data frame por la columna género luego se va a generar una lista a partir de ese índice a partir de este índice se va a hacer una lista con los valores únicos que estén esto es posible porque en género solamente hay dos valores y luego vamos a indicar que queremos mostrar si masculino o femenino y finalmente depende de lo que hayamos seleccionado el índice va a buscar todos aquellos datos que coincidan o que cumplan con el criterio que hemos establecido ya sea masculino o femenino y finalmente vamos a restaurar el índice bien hacemos nuestra primera prueba y nuestra opción número 2 iniciamos y acá ya sustituyó el índice por el contenido de la columna género luego la instrucción la instrucción que aparece a continuación después de haber cambiado el índice es aquella que detecta los valores únicos del índice que en este caso serán solamente 2 m o f para activar la opción m tenemos que pulsar cero para activar la opción f tenemos que pulsar 1 entonces vamos a ver que efectivamente consultando exclusivamente el índice nosotros ahora tenemos todos aquellos valores en los que el índice es igual a f y a continuación en el lado derecho tenemos los salarios así es como el índice nos puede aliviar la operación de consultar ciertos valores en un data frame bueno y lo que hicimos es invocar el método set index que es el de que nos permite cambiarle índice al data frame lo vamos a cambiar por el valor o los valores que hayan en la columna género y vamos a colocar ese índice precisamente donde estaba el índice original ahora nosotros construimos una lista de valores es decir una acumulación secuencial de valores pero en este caso con el nuevo índice sustituido por la columna género y vamos a sacar de ese índice los valores únicos pero como sabemos que la columna género sólo hay dos valores m y el valor f entonces la lista va a contener dos valores esta lista nos va a presentar nos va a ayudar más bien para presentar un menú al usuario para que elija qué género quiere consultar la siguiente de instrucción lo que hace es detectar la elección del usuario como un valor entero y aquí hay un mensaje que simplemente es un mensaje para el usuario indica el índice que es lo que quiere y nos muestra los valores que hay en la lista entonces nosotros vamos a indicar si ya sea que querramos 0 o 1 y eso lo vamos a alojar en la variable indicar ahora viene la maravillosa forma en que trabaja pandas para obtener los resultados ya dijimos anteriormente que construimos una lista con los valores únicos que hay en el índice que pueden ser m o f y estos valores como están en una lista tienen asignado un número de orden desde 0 y 12 valores y ese valor o esa elección luego la guardamos en la variable indicar luego llamamos al método loc y el método loc lo que va a hacer es primero consultar el índice primero consultar el índice pero ya sabemos que en el índice va a buscar el valor de la lista que hayamos elegido que en este caso puede ser m o efe y adicionalmente va a agregar cualquiera otra columna que nosotros querramos para mostrar en pantalla bueno ahora veamos el otro tipo de consulta que vamos a mostrar acá donde vamos a cambiar el índice por la columna salario vamos a cambiar el índice por la columna salario la instrucción que tenemos acá quiere decir que anteriormente hicimos una consulta puramente alfanumérica ahora vamos a hacer una consulta puramente numérica pero las estrategias van a ser exactamente las mismas en esta primera demostración sobre cómo trabajar con el índice corremos nuestro programa y ahora vamos a usar la opción 3 sólo que ahora la lista contiene otra serie de valores nos da siempre los valores únicos del índice vamos a solicitar por ejemplo el número 3 que nos muestre todos aquellos valores que en el índice tengan el valor 7.000 y vamos a ver pues pueden ser bastantes vamos a ver vamos a bajar un poco acá y precisamente en la consulta nos aparece como índice todos los valores que tienen el valor 7.000 ahora el índice es la columna salario y nos indica cuál es el género nos pone unos puntos suspensivos porque en realidad son 128 valores que cumplen con esa condición y así terminamos esta demostración sobre cómo sustituir el índice original que es puramente numérico por otras valores que están en otras columnas y haciendo consultas simples intermediando por medio de una lista para poder ubicar los valores que cumplen con cierta condición dentro del índice vamos a ver en el otro vídeo una mejora de este procedimiento